Te ves cada día más preciosa y esplendolosa Llena de amor, con tu traje luce muy brujosa Cuán linda rosa, como una flor Hoy que es tan de cumpleaños Quiero ofrendarte, dedicarte y ofrendarte con mi voz Sinceras felicitaciones y mil canciones cantaré Para alagarte, con todo el sentimiento voy a darte La bella total de mi canción Una melodía celestial que ya llegue al corazón Te llene de emoción y complazca tu ilusión Porque eres especial ¡Ay mamá! Te ves cada día más hermosa y esplendorosa Llena de amor, con tu traje luce muy brujosa Cuán linda rosa, como una flor Hoy que es tan de cumpleaños Quiero alagarte, dedicarte y ofrendarte con mi voz Sinceras felicitaciones y mil canciones cantaré Para alagarte, con todo el corazón quiero ofrendarte Las bellas notas de mi canción Una melodía celestial que ya llegue al corazón Que te llene de emoción y complazca tu ilusión Porque eres especial Que te llene de emoción y complazca tu ilusión Porque eres especial Porque eres especial ¡Y olé! ¡Y olé! Gracias